Muchas gracias, señora presidenta, senadora Amanda. Solamente quiero dejar mis reflexiones finales frente al debate que se hace el día de hoy. Primero, la ministra en su intervención afirma que le correspondió la transición. Con todo respeto, transición no hubo. Usted tiene dos viceministros que vienen de conciencias. Uno de ellos fue el director y ministro encargado, quienes además tienen muchas capacidades. Creo en una mujer como la doctora Sonia y en un hombre como el doctor Diego, que después de la creación nos ayudaron a estructurar el ministerio. Tuvimos varias reuniones en el Congreso de la República y en ese momento en la sede de lo que era conciencias, luego el ministerio, cuando él estuvo encargado, reitero. Además, no es la misma planta, señora ministra. Son menos y diferentes personas, algo que también habíamos dejado planteado en el comunicado del 15 de junio. Dos, la señora ministra dice que no sabemos cuándo va a terminar la pandemia para justificar los tiempos de la convocatoria. Sí, pero resulta que de alguna manera sí se sabe. Para eso Colombia tiene los modelos matemáticos y sí sabemos más o menos hasta cuándo durará. ¿Cuándo bajará la curva? Por eso también es identificable cuándo una inversión o actividad es tardía para la respuesta a la pandemia, como lo alerta la Contraloría General de la República y lo ha reafirmado en el día de hoy su delegado. Tres, el congelamiento de los recursos, sí, se dio por baja ejecución en el presupuesto del año pasado, no por la situación actual de la pandemia. No confundamos al país haciendo creer que fue directriz del gobierno nacional recortar recursos de la ciencia. Por eso el llamado es a ser más diligentes para que demos una ejecución completa de los recursos, pero especialmente que se impacte en los investigadores del país. Pues no podemos perder de vista que los recursos congelados, 100 mil millones, correspondían al rubro de investigación con calidad e impacto. Información del Ministerio de Hacienda. Además que es público. Además, a pesar de ese bloqueo de recursos con los restantes, la ejecución sigue siendo muy baja. Cuarto, cuarto, la señora ministra hace referencia a querer aumentar los doctores en el país, pero ¿cómo lograrlo si a los que actualmente están realizando el doctorado con becas no les han girado? No lo digo yo. Denuncias realizadas por los mismos becarios. Quinto, ¿será que el Instituto Nacional de Salud, la Contraloría y la Universidad de Antioquia nos están mintiendo? La verdad no lo creo. Son datos reales que muestran la baja gestión del ministerio para hacer frente a la pandemia, que es en lo que hoy hemos enfocado nuestro debate por el bien de la salud, por el bien de la vida y por el bien del gobierno de Iván Duque, que apoyamos permanentemente. Sexto, la propuesta de presupuesto para 2021 equivale al 0.03% del PIB. Nos vamos alejando de ese anhelado 1.5% del PIB que esperamos tener para el 2022, como lo planteó el señor presidente Iván Duque en muchos momentos apoyando a la ciencia. Siete, me enorgullece, señora ministra, que piensen en apoyar la creación de empresas de base tecnológica conforme lo establecido en la ley 1838 de 2017, ley de spin-off, que tuve el orgullo de ser su autor. El INSS, ocho, el INSS no es operativo, como afirma la señora ministra, pero debió ajustarse a la necesidad de la pandemia y por ello hizo una labor para responder a la pandemia, algo que comúnmente no se hace. El INSS colombianos hizo el diagnóstico de cómo estaban los laboratorios en Colombia. El INSS aplicó una matriz para ver qué les faltaba. El INSS entrenó a los profesionales. El INSS les envió reactivos de sus propios reactivos. El INSS habló con los rectores de las universidades para que pusieran los laboratorios al servicio de Colombia sin recibir un peso. El INSS ayudó al INVIMA a acelerar la entrada de equipos. El INSS hizo control de calidad de la primera corrida e hizo la activación de todos y cada uno de los 109 laboratorios. El INSS diseñó un aplicativo nacional para que todos reporten resultados. Es decir, la pandemia hizo que se realizaran acciones diferentes. Todos los ministerios y el INSS lo entendieron. Todos lo hicieron. Pero MinCiencias sigue insistiendo que no es reactiva. Nueve, como lo ha precisado el delegado de la Contraloría, en relación a las convocatorias de regalías para los laboratorios, el cuestionamiento es que se haya planteado, ojo, como un gran logro para hacer frente a la pandemia cuando no es así. Dado que sus resultados, aunque necesarios y lo dijimos, serán dentro de 12 meses. Y lo más delicado, como lo dijo el Contralor, no lo estoy diciendo yo, como lo dijo el Contralor delegado hoy, que se hiciera la convocatoria sustentada en el marco normativo de la pandemia, cuando su impacto no será frente a la misma. Señora ministra, creo que nadie ha afirmado que los laboratorios no van a servir. Hemos reconocido que son necesarios, pero que no es cierto que son para la pandemia. Ni puede tomarse como una activación de laboratorios con cargo a MinCiencias, pues el desembolso de los recursos por tratarse del Sistema General de Regalías depende del Ministerio de Hacienda y de Planación Nacional. Pero MinCiencias participa en el proceso recogiendo los requerimientos con las entidades beneficiadas para presentarles a esas instancias, más no lo pueden digar como una gestión propia. 10. Una jacatón está pensada para innovación abierta y la invitación que se hizo con la MinCienciatón corresponde más a una convocatoria clásica orientada a investigación competitiva. 11. De acuerdo con la respuesta de la Universidad de Antioquia, el Ministerio había manifestado que se presentaría la convocatoria del BID y usted afirmó que había logrado recursos con el BID. Lo dijo en una entrevista, pero no fue así. Ahora deja planteado que es responsabilidad de la Universidad de Antioquia cuando afirma, comillas, nosotros no éramos los competentes para presentar el proyecto, cierra comillas. Pregunta, si eran competentes, ¿para qué se comprometieron? ¿Para qué le dicen mentiras al país? ¿Para qué dicen que consiguieron los recursos? ¿Algo? ¿Al mismo salí, salí? Oye, termine con mi... 12. Masacre laboral. Un minuto para terminar, Senado. Permítame terminar, que son las conclusiones, señora Presidenta, con todo respeto. 12. Masacre laboral. Comillas. Ni me ha faltado que dos o tres contratistas... ¿Cómo? Para toda la... Por favor, Presidenta, pida que cierren los micrófonos. Por favor, cerra los micrófonos. 12. Masacre laboral. Comillas. Ni me ha faltado que dos otros contratistas que uno piensa que no están dando el rendimiento. Comillas. Pero, señora Ministra, de diez contratistas que figuran únicamente en el CIGEP, solo uno viene de conciencias. Está en el CIGEP. 13. Quiero presentar una proposición que se conforme a una comisión accidental. Adelante las cuestiones que conduzcan a una mayor claridad y definición del asunto tratado. Quedo más preocupado. Quedo más preocupado. Luego de este debate, ha quedado como si todo el resto de entidades, senadores y académicos dijéramos mentiras, a pesar de tener todo soportado. Se sigue planteando como defensa unas convocatorias que, por supuesto, deben seguir, pero no pueden ser sustentadas como la política pública de ciencia, tecnología e innovación del país. Necesitamos más acciones que impacten en la sociedad, que nos garanticen salud y vida. Hoy más que nunca lo requerimos porque la gente se nos está muriendo. Y ojalá que esa comisión sea conformado bajo la base de los argumentos. Muchas gracias, colombianos, señora Presidenta. A usted, señora Ministra. A usted, doctor Diego y Sonia. Mi gran reconocimiento y admiración también. Muchas gracias.